Es un sol de apenas 15 años, es un ángel de vida clandestina, tiene un fatal, un singular encanto de ser una mujer y de ser niña como a mí me gusta budíale. Las canciones de Hebreo y la poesía tiene el poder de seducir jugando y en ese juego se enredó mi vida. Mi corazón, me estoy enamorando, un ámbulo sin red en las alturas de su sonrisa, de sus ojos claros. Mi corazón, me estoy enamorando y vamos otra vez por la cornisa sin temor, sin apuro, sin reparo. Mi corazón, me estoy enamorando, un ángel de vida clandestina, de sus ojos claros. No faltan un camisa, hace el amor con laborioso espejo y yo no sé vivir sin su alegría. Hay que ver, cuando anda por la calle, con sus libros, sus trenzas, su mochila, parece ser que el aire es otro aire y es otro sol el que nos ilumina. Mi corazón, me estoy enamorando, un ámbulo sin red en las alturas de su sonrisa, de sus ojos claros. Mi corazón, me estoy enamorando y vamos otra vez por la cornisa sin temor, sin apuro, sin reparo. Mi corazón, me estoy enamorando, un ámbulo sin red en las alturas de su sonrisa, de sus ojos claros. Mi corazón, me estoy enamorando y vamos otra vez por la cornisa sin temor, sin apuro, sin reparo. Mi corazón, me estoy enamorando y vaso claros. Gracias.